Vamos a comenzar esta entrevista con él. No sé si quiere arrancar usted, don Alberto. Ya algo breve para saludar al asambleísta tungurahuense, ¿no? Esteban Torres Cobo, quien está precisamente ya a través de esta herramienta tecnológica, ¿no? Lo del Zoom también es una verdadera maravilla, ¿no? Este híbrido que estamos creando, ¿no? Entre lo que es la radio y la televisión, que son lo que se llama televisión radial o radio y televisión, no sé cómo se llame, pero por ahí va, Alberto. Por ahí va el asunto. Es un híbrido, es un híbrido, ¿no? Asambleísta Torres, ¿qué tal? Recepta nuestras señales Alberto Quintana. Muy buenos días. Buenos días. Qué gusto. Gusto enorme. Hace un momento estábamos conversando con el asambleísta Kronflin sobre esta temática relacionada a la proforma presupuestaria, al tema cuatrianual, y lo habíamos invitado a usted más bien para hablar respecto a este tema relacionado a esta posibilidad de que se realice una consulta popular. Si se agotaren, si se agotaren, pues, todos estos mecanismos de diálogos que siempre deben deprimar entre la función ejecutiva y el legislativo, ¿no? Para los próximos días está previsto, pues, el envío de las leyes fuertes, ¿no? Que requieren precisamente los acercamientos, los acuerdos. Y en esa medida nos gustaría tener una primera lectura suya. No sé si exactamente está en Quito o está en Ambato a esta hora. Bueno, estoy en Quito ahora porque tuvimos sesión el día de ayer en el Pleno, entonces todavía no he regresado a Ambato. Perfecto. Nos gustaría escuchar entonces, pues, esa primera lectura respecto a esta posibilidad, al momento político que se vive en nuestro país. Hay temas muy trascendentales que requieren precisamente el concurso de los parlamentarios a nivel del trabajo que se desarrolla en la Asamblea con el análisis, la aprobación de las temáticas. Y, por supuesto, sabemos que están ustedes a la espera del envío del envío de estos marcos legales. Bueno, buenos días primero a todos y a las personas que nos ven y nos escuchan. La consulta popular es una herramienta democrática perfectamente posible en democracia y en estos momentos, yo más bien saludo esa decisión. Tendrán que pasar primero las preguntas o lo que se quiera consultar por la Corte Constitucional, eso es lo que procede. Pero es una herramienta a la que igual yo no me opongo, me parece perfectamente usable. Y si el gobierno considera que a través de las asambleas ciertas cosas no puede hacer, siempre está abierta la vía de la consulta popular, así que más bien me apoyo a esa iniciativa. En lo que respecta un poco a la situación de la Asamblea, todavía no ha llegado un solo proyecto importante, salvo el de reforma a la Ley de Educación Superior y el de reforma a la Ley de Comunicación por parte del gobierno. Y en ese sentido, cuando lleguen los proyectos, cuando se conozca ya en la letra, en el texto, en blanco y negro, cuál es la proyección del gobierno, sin duda, creo que, al menos de mi parte, y también del Bloque Social Cristiano, estamos dispuestos a escuchar, no vamos a cerrarnos como otros movimientos políticos, a escuchar. Y si se pueden lograr ciertos acuerdos que vayan de acuerdo con lo que nosotros hemos defendido, con lo que propusimos en campaña, enhorabuena, los vamos a apoyar. Y si hay cosas que lamentablemente no estén en esa línea, no las podremos apoyar. Pero habrá que ver ya qué pasa cuando presenten esos proyectos que todavía no llegan y se han especulado tanto, porque en teoría iban a llegar el 24 de mayo, pero se han demorado un poquito más y no sabemos realmente por dónde vaya la tónica del gobierno en estos puntos. Claro, por eso yo ponía el antecedente, de que mientras no llegue es tan complejo, tan complicado, y es malo, y lamentablemente se cae en el Ecuador, en el capo de la especulación. Pero uno se pregunta, a ver, ¿por qué no lo envían? Tal vez es que tienen claro qué es lo que quieren definir o qué es lo que quieren enviar, pero no encuentran las condiciones adecuadas, las condiciones políticas para enviarlas, incluso porque también hay actores políticos que ya, por anticipado, un poco más dicen, no lo vamos a aprobar, pero sin siquiera dar la posibilidad del análisis. Entonces es tan complejo, porque de pronto también yo como parlamentario podría decir, pero caramba, es que el Ejecutivo sea demorado desde el 24 de mayo y nos envían, yo lo podría decir de esa manera. Pero por otro lado también habría que ver cuáles son los factores que inciden. Es tan complejo hacer la política asambleística, y se lo pregunto a usted que es un representante parlamentario joven, y justamente yo sé que tiene una visión distinta a la visión tradicional que tienen muchos actores políticos del país. Sí, la política es compleja, es el arte más complejo que existe, precisamente porque funciona en otro tipo de lógicas, y una serie de factores que en otros ámbitos no se encuentran. Usted tiene a veces temas muy lineales en la empresa privada, temas muy lineales en otros ámbitos, pero en la política hay tantos cambios, tantos vericuetos que sin duda por eso le llaman un arte, y además del arte de lo posible. ¿Y eso también en qué se traduce en estos momentos? Muchos criticaban cuando el expresidente Correa tenía, muchos criticábamos de hecho cuando el expresidente Correa tenía una mayoría de casi 107 de 137, que no había debate, que no había ninguna fiscalización al gobierno, que la fiscalización que se hacía era únicamente a dedo, ya cuando querían que se caiga algún funcionario del propio gobierno. Y hoy tenemos algo distinto, que es la pluralidad de actores políticos, en un régimen presidencialista además, en donde el presidente tiene altísimas facultades para llevar a cabo sus ideas de su plan de gobierno, y no necesariamente necesita tener apoyo en la asamblea, eso se llama régimen parlamentario. Entonces, yo sí veo que a veces muchos se equivocan, y dicen, el gobierno debe tener mayoría, y no es así, no es así, tiene que construir los consensos que pueda hacerlos, para eso, y si no los puede hacer, tiene para eso también otras herramientas, como la consulta popular directa. Entonces, yo creo que en ese entorno es en el que hay que trabajar, construir, avanzar, en todo el país, porque el país, si bien este momento experimenta un buen momento por la vacunación que se ha llegado a culminar con éxito, en el resto de indicadores todavía no camina para adelante, la producción petrolera se ha caído incluso a los barriles en estos primeros meses, entonces, hay que trabajar en los ámbitos que están faltando, y para eso yo creo que tenemos todos que dialogar, dejar de lado cualquier disputa o polémica, y avanzar en lo que se puede avanzar, yo creo que así se tiene que ir. Además, veamos la historia ecuatoriana, ¿qué presidente ha tenido un congreso de mayoría? Normalmente los presidentes no han tenido, acuérdense de Febrez Cordero, Febrez Cordero tuvo el peor congreso, que estuvo a punto incluso de tumbarlo, cuando estaba en el tema de Tauro, entonces, este congreso con sus deficiencias no deja de ser un pequeño gatito al lado de lo que había antes, así que yo creo que si hay otros gobernantes que pudieron salir adelante, sin duda este presidente también lo puede hacer. Sí, y oiga, y solamente de mi parte, antes de ir con mis compañeros, están los actores políticos, la clase dirigente política, acorde con este momento histórico que vive el país. Y digo esto porque esa posibilidad, ¿no?, de sentarse, de lograr alcanzar acuerdos mínimos sobre los temas más importantes, lo que se vuelve tan complejo, tan complicado. Entonces, usted ha hecho una relación muy interesante, ¿no?, porque con un presidente, refiriéndose al anterior, que tenía, pues, una verdadera aplanadora, y esto graficando un poco el número de asambleístas que tenía, venían las críticas, pero por otro lado también cuando hay diversidades de corrientes de opinión, igual hay complejidad para gobernar. Por eso le pregunto, ¿está la clase dirigencial acorde al momento que vive el país? No puedo hablar por todos, no sé realmente que esté pasando por la mente de todos ellos, sí puedo hablarle por mí, y le puedo decir que en estos temas, más allá de lo que haya pasado el 14 de mayo, hay que sentarse a dialogar, a propósito de que he sido elegido, fue por votación, nuevo coordinador de la bancada en la asamblea, de parte del gobierno me han felicitado a ciertos asesores, y me han preguntado si estamos abiertos del diálogo, y he dicho sí, pero en el momento preciso, y en el lugar correcto que tiene que ser la asamblea nacional, y públicamente, para que nadie especulen, nada malo, pero si quieren que escuchemos sus posiciones, estamos abiertos a hacerlo, y ojalá podamos encontrar consensos mínimos, por ejemplo, me refiero en el tema tributario, sin duda no vamos a apoyar una subida de impuestos, yo mismo propuse eso en mi campaña, y si alguien me dijera que lo tengo que hacer, antes prefiero separarme de esa persona, pero, si podemos quizás, trabajar y mejorar controles con los impuestos actuales, para que haya una mejor recaudación, eso sí, se puede dialogar, entonces yo creo que sí se pueden construir consensos, y como les digo, lo que no se pueda lograr, porque es cierto que el propio gobierno, es el culpable, de todo el despelote que está en la asamblea, porque, esto no iba a pasar, si, se seguía un plan que estaba trabajado, al detalle, que muchas personas no conocen, lo difícil que fue lograrlo, pero, el gobierno tiene que hacerse responsable, también de lo que ha hecho en la asamblea, la asamblea, la asamblea es lo controlada hoy por Pachacútic, Pachacútic, siempre tuvo muy claras sus posiciones, quienes pensaron que Pachacútic, iba a comportarse de otra manera, estaban completamente equivocados, y eso se les dijo, entonces hoy que Pachacútic, tiene el control de la asamblea, bueno, tienen que, que hacerse cargo de esto, y sacar adelante lo que se pueda, es la política, y la política ecuatoriana además. Claro, claro, las complejidades que, precisamente tiene todo esto, representa al movimiento provincial, tiempo de cambio, y al partido social cristiano, en la asamblea legislativa, estamos conversando con el representante, con el asambleista Esteban Torres Cobos, don Ramírez Cepeda. Esteban, ¿cómo le va? Buenos días, Ramírez Cepeda, está en la mesa de diálogo, un par de precisiones, antes de mi pregunta, cuando comentaba sobre, el ingeniero Febrez Cordero, que había tenido un congreso en contra, si al principio, acuérdese usted, y que los presidentes de la asamblea, duraban un año, que había elecciones intermedias, a mitad de periodo, el presidente Febrez Cordero, logró armar una mayoría, de los cuatro años, solo una, con el doctor Averroes Bucarán, en donde por lo menos, tuvo alguna dosis de gobernabilidad, antes el doctor Osvaldo Hurtado, a través de Gary Esparza, también armó una mayoría, y todos sabemos los costos, que significaron estas mayorías, hoy se está pidiendo, y la sociedad solicita, que este tipo de acuerdos, que usted demanda, que sean sobre la mesa, en el lugar que debe de ser, que es la asamblea, y que no haya cosas, por debajo del tapete, tengan la transparencia adecuada, pero esto que le estoy citando, no se hizo precisamente, en esos escenarios, tampoco se hizo, en estos escenarios, el acuerdo que no funcionó, en mayo, que era UNES, Partido Social Cristiano, y creo, tampoco se lo hizo, como usted lo está pidiendo, hoy, se ve, que es necesario, llegar a un acuerdo, porque como usted bien lo dice, Pachacuti, no es probablemente, el más amigable, de los aliados, para gobernar, en un esquema, como el del presidente Lazo, con toda esta introducción, que le acabo de hacer, usted cree, que reeditar, el acuerdo fallido, de mayo, es posible, yo lo veo, un poco difícil, no solo se rompió, un acuerdo, sino que déjeme decirle, algo, hubo un intento, de humillación, por parte del gobierno, a quienes en ese momento, éramos sus aliados, social cristianos, y le voy a decir, de qué manera, no solo se rompió, sin previo aviso, el respaldo, al ingeniero Cronfrey, para la presidencia, de la asamblea, sabíamos, que habían serios problemas, para respaldar, el resto de, designaciones, en el CAL, pero lo que pasó, en el CAL, precisamente, con el puesto, que le correspondía, a la bancada social cristiana, fue algo inédito, porque, luego de lo que ya sucedió, yo conozco, que hubo una reunión, en el salón contigo, a presidencia de asamblea, en donde estaban, los actores, de la nueva mayoría, e incluso, donde invitaron, a un delegado, de la bancada correísta, a nosotros, no nos invitaron, y cuando decidían, a quién tenían, que darle el CAL o no, todos, los bloques, y me refiero a Pachacuti, Izquierda Democrática, e incluso UNES, dijeron, señores, por cuidar las formas, por ley, por tradición legislativa, un puesto, le corresponde, a la bancada, social cristiana, todos dijeron eso, ¿sabe quién se opuso? El ex ministro de gobierno, que dijo, a estos, no les damos, absolutamente nada, incluso el ex presidente Correa, incluso el ex presidente Correa, respetaba, ese puesto, para la oposición, aquí, no lo dieron, entonces, más allá, de que se pueda, reeditar o no, hay bastantes acciones, en el pasado, que impiden, que se pueda llegar, a un acuerdo, como el que estaba previsto, a principios, de la legislatura, ¿qué es lo que se puede hacer, ahora? Lo que se puede hacer, ahora, es únicamente, entender, qué posiciones, son, similares, entre las distintas bancadas, y trabajar sobre ellas, pero llegar a un acuerdo, de tipo político, yo lo veo, bastante complicado, entendiéndose bien, y esto déjeme decirle, que hay tres tipos, de acuerdos políticos, no hay que satanizar, tampoco los acuerdos políticos, hay acuerdos, con base en una agenda, no se comparte el poder, pero avanzamos, en la misma agenda, el segundo, hay acuerdos, únicamente legislativos, hay una designación, de autoridades, en la asamblea, en donde hay una repartición, si se puede decir, del poder legislativo, y ya, y hay otros tipos, también de acuerdos, que implican, acuerdos, de gestión gubernamental, que tampoco son negativos, vea usted lo que pasa, en España, en España, por ejemplo, hay un acuerdo de gobierno, en donde los comunistas, de Podemos, y el Partido Socialista, tienen un acuerdo establecido, en donde dicen, estas dos vicepresidencias, van para Podemos, y estos ministerios, para Podemos, así se hacen también, los acuerdos, que es lo que yo, yo jamás puedo defender, que hayan acuerdos, que vayan más allá, de lo político, a qué me refiero, cuando uno llega a un acuerdo, por ejemplo, hay cargos políticos, de gestión política, ministerios, gobernaciones, una serie de cosas, pero muy distinto, es pedir a cambio, un hospital, porque para qué, quiere un político, un hospital, hay uno, ya se comienza a sospechar, de que va a poner, a un delegado, para que haga de las suyas, y eso es lo que está mal, pero acuerdos políticos, bien hechos, y entendidos, que lamentablemente, en el país, no se han dado, mucho, si son saludables, para la democracia, cuando no hay una mayoría, aplanadora, como generalmente, no hay en la historia, ecuatoriana, salvo en pequeños momentos, probablemente, se produzca, una vacante, en el CAL, porque la vicepresidenta, está cuestionada, y, y estará, probablemente, el resultado, ya sabemos, que va a tener, que dejar, tanto el cargo, como la curul, en ese escenario, habría que volver, a escoger, a un vicepresidente, y o vicepresidenta, de la asamblea nacional, usted cree, que ahí, podría, un poco enmendarse, aquel, digamos, despropósito, que sucedió, al inicio, yo veo, un poco complicado, se ha hablado, mucho de esa opción, primero, porque no está claro, cuál es el mecanismo, si es el reemplazo, directo, de la segunda vicepresidencia, o si, se corren los puestos, yo, yo, yo veo más factible, el reemplazo directo, con votación, en el pleno, de la segunda vicepresidencia, están también, las reglas, lamentables del hijo, porque no ayudan, en absoluto, a la democracia, de la paridad, entonces, necesariamente, yo creo que si hay, una segunda vicepresidencia, de una mujer, tendría que ser, una mujer, y entiendo, de lo que conozco, que no hay tampoco, acuerdo, entre la bancada, que sería afectada, que sería, la izquierda democrática, para que, vaya alguien, por fuera, de la izquierda democrática, entiendo que la izquierda democrática quiere conservar esa segunda vicepresidencia, entonces veo difícil realmente que haya apertura, en este caso, digamos, a quienes no estamos en el CAL, que somos la bancada social cristiana. Y además hay que entender otra cosa, si eso llegara a suceder, ¿qué tipo de acuerdo puede llegar uno por únicamente un puesto? Cuando ha pasado ya mucha, han pasado muchas cosas y no creo que, al menos yo no, pero no creo que el resto de compañeros de la bancada quieran hacer una alianza con alguien por únicamente un puesto. Yo creo que aquí ya lo que nos queda es avanzar con apertura, eso sí, sin cerrarse, yo estoy abierto, pero avanzar en el diálogo de temas mínimos para sacar adelante, por ejemplo el tema laboral. Esa es una propuesta de campaña, es una propuesta de campaña presidencial de los aliados y de partidos social cristianos. Entonces, sin duda, si se hacen bien las cosas, se pueden llegar a acuerdos. Más allá, más allá de que por la actual conformación de la Asamblea quizás esos votos no nos van a alcanzar para llegar a los 70. Ya Pachacuti y Izquierda Democrática también tienen sus bemoles, así que el entorno en el que estamos no es sencillo, pero no es imposible. Y usted ha mencionado muy bien el pasado de lo que ha pasado en la Asamblea con expresidentes y todo. Es así la democracia. Y tenemos que respetar también la decisión de los votantes. Los votantes decidieron elegir al presidente y también decidieron elegir esta Asamblea. No es que en una nueva elección, como creen algunos, porque claro, el cuco de la muerte cruzada, muchos no han leído a la Constitución y creen que con muerte cruzada el presidente se queda gobernando sin la Asamblea. No, señores. Ese rato inmediatamente se llaman elecciones presidenciales y elecciones legislativas. Yo le puedo asegurar que la composición de la Asamblea no va a cambiar mucho. No van a desaparecer los 50 correístas, no van a desaparecer la elección democrática, no van a desaparecer los cristianos, no van a desaparecer el Pachacuti. Quien sí pone en riesgo una decisión del pueblo que le puso ahí es el propio presidente. Imaginémonos un entorno presidencial absolutamente volátil, con nuevos actores, con un resentimiento de todos los grupos políticos por lo que se haya dado en una muerte cruzada, se pone en riesgo más bien la permanencia de un proyecto político que tuvo el favor de los ecuatorianos y en hora buena que tuvo, déjenme decirle, creo que este momento con la otra opción presidencial no tendríamos una cierta tranquilidad al menos para avanzar en temas económicos que se han dado con la confianza al nuevo gobierno. Pero en esta muerte, esta famosa muerte cruzada que repiten una serie de opinadores se han olvidado de leer la constitución y no saben que hay elecciones inmediatas y que la asamblea no va a cambiar mucho. Quien sí puede variar es el poder ejecutivo. De los opinadores que cita usted estoy yo, yo soy un creyente de la muerte cruzada, pero es después de un año en que bueno, hay que jugar el capital político de cada uno y el presidente sabrá si la usa o no la usa, dependerá de cuánto tenga en su acervo de capital político. Pero todavía faltan como nueve meses para ese escenario y esperamos que esta ruptura que usted describe, y le voy a poner un poco de sabor al ejemplo, que no es un simple maleteo, sino es un divorcio, ya esperemos que se reconcilie de alguna manera por usted que ha dicho. Es un país, ustedes fueron un proyecto que llegó al presidente, al ejercicio del poder, en donde tienen más puntos de convergencia que de divergencia. Esperemos que por el bien de la patria depongan aquellos resentimientos probablemente justos y fundados en beneficio de los altos intereses de la patria. Le paso a Lucía Jaramillo. 8 de la mañana con 30 minutos, estamos dialogando con el asambleísta del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, asambleísta. Después de las declaraciones de su ex pediario político, Pascual del Ciopo, de que son varios años que Ecuador ha desembolsado recursos a grupos jurídicos y personas vinculadas al grupo Podemos, usted inició una investigación. ¿En qué quedó eso? Bueno, ya recibí toda la documentación. Es una investigación que la inicié precisamente a raíz de las declaraciones del licenciado de shock o en un medio nacional. Ya tengo toda la información. Es bastante amplia. Lo estoy procesando. Tengo que tener mucho cuidado primero de poner el dedo sobre alguna persona que no sea responsable. Yo soy en esto muy profesional. Y luego también en entender que pueden haber documentos que se hayan firmado. Me refiero a contratos de asesoría a migrantes que en un principio no tenían un objeto ilícito, que tenían un objeto que no se puede señalar hacia nadie como algo ilegal, pero que tendrá que investigarse. Y en esto yo, si no encuentro algo, tendré que enviar a la Fiscalía para que ahí se inicie la investigación para determinar si se han mal utilizado fondos públicos de los ecuatorianos en el exterior, como aparentemente parece que ha sido, por los altos montos que se han destinado a empresas o a una cooperativa vinculada al partido Podemos en España y que además ni siquiera ayudó a los migrantes porque perdían el 98, 98 de cada 100 casos los perdían. En algunos casos ni siquiera presentaban los papeles. Entonces mucho nos lleva a pensar esto que quizás se trataba de una desviación de fondos hacia un grupo político. Pero avanza la investigación. Esos documentos no los he entregado a nadie. Solo los tengo yo. Varios periodistas me los han pedido. No les he dado. Hasta un poco procesar, saber qué se tiene y eso ya entregar a la ciudadanía en general. Perfecto, asambleista. Eduardo Mendoza. Buenos días. Yo coincido con usted. Ramiro es de los que piensan en la muerte cruzada. Yo también creo, igual que usted, que es demasiado riesgo, uno, y además corre el riesgo de politizarse porque como bien decía usted, ayer estuvo detallando por acá, lo invitamos y conversamos al ex legislador. El tema es que se puede conjuntar con las elecciones que vienen de todo lo que es municipios, prefecturas, etcétera, y puede terminar teniendo un matiz que nadie espera. Yo coincido en ese criterio con usted. No obstante, consulta que el presidente ha ofrecido y que ya dijo que la va a hacer este año, o que la va a proponer, porque una cosa es que él la proponga, otra cosa es que se califique y siga todo lo que hay que hacer para que llegue. No obstante, César Montúfar, el ex candidato presidencial y hombre inteligente, nos decía el otro día que más que eso, a él le parecía que estaba bien la consulta, pero que la consulta debería ir en el sentido de preguntarle a la gente si es que quería una nueva constitución. Es decir, porque según su comentario, y mucha gente piensa así, mucha gente no, todos los orígenes de todos los problemas que tenemos comienzan con la constitución de Montecristi. Usted es un hombre inteligente, yo lo he escuchado varias veces, Esteban, me gustaría que nos dé un criterio, que más que una pregunta es un criterio sobre lo último que nos comentó César Montúfar y de lo que hemos conversado. Esta mesa de esta radio 99 y este canal de YouTube y 99, este ve, tiene diferentes, no pensamos iguales, no estamos en dictadura, tenemos diferentes pensamientos y creo que suyo, como repito, un hombre inteligente nos ilustraría para saber su criterio. Sí, no, no, y yo le agradezco la pregunta. Primero, el tema del capital político. Cuidado, cuidado, nos dejamos llegar por las encuestas que son mentirosas. Siempre son mentirosas las encuestas. Uno cree que tiene un capital político y el rato, los ratos, hoy el elector, no solo cuando tiene candidatos al frente, sino cuando tiene propuestas al frente, se mueve muchísimo. Es casi imposible de determinar cómo va a actuar. Y por eso, en el escenario de la muerte cruzada que ya hemos hablado, yo creo que es altamente inconveniente, no para la asamblea, porque la asamblea muchos, ese rato intentaremos nuevamente ganar esa curul y probablemente lo logremos, pero sí altamente inconveniente para la permanencia del proyecto político del gobierno. Puede pasar absolutamente todo. En el segundo escenario, consulta popular, que también dicen hay un capital político, hay que hacerlo, es una vía perfectamente posible, pero también revisemos la historia política ecuatoriana. ¿Cuántos presidentes han perdido consultas populares? ¿A cuántos se les ha dado la cuenta la consulta popular? Por citar el mismo caso del expresidente Febrez Cordero, que perdió una consulta que se le hizo política. Igual que Sixto Durán Ballén. Así es, así es. Entonces, puede ser que los fines son loables, pero como se vuelve algo político, se convierte en una especie de referéndum sobre la gestión del gobierno, y la gestión del gobierno no es la misma este momento que en diciembre o en enero, se puede incluso estar perdiendo una consulta popular. Y ahora lo otro, el tema de la Constitución. Yo respeto mucho a César Montufa, pero yo soy un enemigo de las asambleas constituyentes. Más allá de que tengo una formación conservadora, y los conservadores creemos en la construcción moderada de lo que ya está, yo creo que en este momento una asamblea constituyente sería lo peor que le puede pasar al país. Primero, porque una asamblea constituyente no significa que un grupo de notables se dedican a redactar la Constitución. Requiere una nueva asamblea, nuevos bloques de la asamblea, que se pueden repetir a lo que está pasando hoy, pero con un poder mucho mayor, que es decidir y dar la vuelta al país de lo que ya tenemos. Yo, como un conservador, soy, yo defiendo los cambios sobre lo que tenemos. Yo creo que la Constitución de este momento no es buena, no es la mejor, pero lo que tenemos que hacer son cambios a este texto si queremos avanzar, o encontrar salidas a los candados del texto. Me refiero, por ejemplo, a la contratación por horas. Hay que buscar la manera de romper ese candado constitucional en la contratación por horas para que los cinco millones de parados puedan de alguna manera tener ingresos en sus casas. Entonces, yo soy enemigo de una asamblea constituyente. Creo que sería lo peor que le puede pasar al país. Y esta Constitución sí que fue hecha con corte chavista, lo que ustedes quieran, tiene que ser modificada en el camino, más que eliminada por algo que puede ser peor. Porque, claro, también a mí me gustaría mucho que volvamos a la Constitución del 98. Pero eso es, salvo un caso que se dio en la historia ecuatoriana, en donde sí hubo un referéndum para volver a una Constitución anterior, yo lo veo altamente improbable estos momentos políticamente. Entonces, yo creo que lo que se tiene que hacer es hacer las modificaciones. Y por eso también estoy este momento en la Comisión de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea, porque desde ahí se procesan varios de los cambios que se tienen que hacer. No nos olvidemos que incluso en el tema del Consejo de Participación Ciudadana ya hay una sentencia de la Corte Constitucional sobre cuál tiene que ser el camino. Entonces hay que ser aquí muy cuidadosos. Yo entiendo que a veces haya ímpetus políticos de hacer una u otra cosa, pero hay que caminar sobre lo posible, sobre lo que se puede hacer, para que los ciudadanos también tengan muy claro hacia dónde se puede llegar. A veces los ciudadanos también creen que algunas cosas son posibles, pero en la práctica son realmente imposibles. En el mismo contexto, ya que estamos hablando de enmiendas constitucionales, Esteban Torre, ¿cómo ves? De dividir la Cámara, la Asamblea en dos cámaras, en hacer un Senado, una función parecida, ya tuvimos alguna vez ello, pero nuevamente se habla mucho. Es decir, una Cámara que legisle y la otra que fiscalice. Yo, en la teoría, estoy 100% de acuerdo con esa idea, sin que esto signifique subir el número de legisladores, porque el Senado en el fondo también es legislador, sino mantener, digamos, una Cámara legislativa de 100 legisladores y una Cámara del Senado que no llegue a más de un representante por provincia. Un poco lo que sucede en la mayoría de países, especialmente en el modelo norteamericano. Ahora bien, y por supuesto con funciones diferenciadas, que serían en este caso que el Senado tenga las funciones de designación o careo público frente a las autoridades, como sucede en el Senado norteamericano, en el tema que hoy está en el Consejo de Participación. Ahora bien, eso en la teoría es algo loable, creo que sería saludable, es un contrapeso más en el sistema político ecuatoriano. En la práctica, ¿qué es lo que va a pasar? Todavía tienen la idea romántica de por qué alguien es senador, yo tengo varios parientes en el pasado que fueran senadores, va a haber un mejor nivel legislativo. Y no es así, no es así. La única regla que se puede poner es el tema de la edad, pero nada quita que alguien mayor de 35 años sea igual de malo que un diputado menor de 35 años. Entonces, no es que va a mejorar la calidad, lamentablemente, de la política ecuatoriana, simplemente van a haber una división de poderes. Ahora, en la práctica, eso es bien difícil de llevar a cabo. Y le digo por qué. ¿Por qué? Porque implica mover la representación provincial en el tema de la Asamblea. Hay derechos también ahí, hay derechos de representación. Y yo sé que hay muchas voces que dicen, mejor deberíamos un Congreso con un solo diputado por provincia. En la práctica, en la práctica, eso no es algo lógico ni deseable, porque precisamente la representación de cada provincia tiene que darse conforme población, territorio, una serie de variables, y reducir incluso asambleístas por el actual candado constitucional. Y es difícil. Eso le pasó un poco a la propuesta del Comité de Reinstitucionalización de la Democracia, que establecía una reducción de legisladores. Pero en la práctica, cuando uno veía el papel, decía, a ver, ¿dónde vas a quitar asambleístas? ¿De qué forma? ¿Cuántos bajamos por población? Entonces, no es sencillo. Más allá de que, en la práctica, la representación parlamentaria ecuatoriana sea mucho menor a la que existe en otros países latinoamericanos. Hay que decir, esa es la realidad. Esa es la realidad. Y por eso el tema de la bicameralidad, en la teoría, yo lo aplaudo, lo apoyo. Apoyé la propuesta del Comité, pero la veo bastante difícil de llevar a cabo. Bastante difícil. También están con nosotros Javier Segarra y Jaime Velázquez. Por favor, compañero, plataforma adelante con el asambleísta Esteban Torres. Su micrófono, por favor. Buenos días, Gustavo. La verdad es que... Dale, dale, Jaime, dale. Ok. Hecho, Javier. Esta vez está más. Buenos días. La verdad, un placer tenerlo por acá. Pregunta que salta a la vista. Es decir, hemos visto la gobernabilidad cómo se da en estos momentos en la Asamblea Nacional. Pero más allá de eso, existen también cierto tipo de posiciones. Ejemplo, la posición con respecto a la propuesta enviada por el Ejecutivo con respecto al presupuesto de 2021, que para muchos economistas es irrelevante y más bien ponerse en una posición contraria es realmente un saludo a la bandera, porque realmente eso no refleja ni siquiera lo que se tiene en el actual gobierno ni tampoco las políticas a futuro. ¿Cuál es el sentimiento o la posición del bloque social que se llama con respecto a la proforma del 2021? Bueno, entendemos que la proforma prorrogada del 2021 es casi de mero trámite, más aún cuando ya casi se han devengado ocho meses de lo que debió ser la propuesta presentada por el expresidente Moreno. Es una propuesta que además la Asamblea puede únicamente observar, pero que al final se aprueba. Se aprueba porque se aprueba hayan votos o no hayan votos, o pasa por el Ministerio de la Ley. En ese sentido, pero las observaciones que han dado economistas, ni siquiera políticos, economistas cercanos al gobierno de que ellos están en desacuerdo, no sólo con la planificación cuatrianual, que es lo que se tiene que acompañar por ley a la proforma presupuestaria, sino también con la proforma del 2021, y voy a citarle a Vicente Albornoz, muy cercano al gobierno, a Walter Spurrier, dicen que está mal hecha. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la Asamblea? ¿Aprobar por aprobar? O decir, no estamos de acuerdo, pero sabemos que al final esto tiene que aprobarse. ¿Cuál es el problema de todo esto? Más allá de el 2021, que como le digo, no es más que un poco la herencia ya que se tiene de lo que dejó el gobierno pasado, es la propuesta o la planificación cuatrianual, en donde no se ven un solo objetivo de los cuales habla el presidente. Es un problema, porque yo estoy sintiendo que tienen un economista, creo que preparado, un hombre de izquierda, keynesiano, femicista, muy respetable, pero que no va de acuerdo con la visión del gobierno. Y vea usted, por ejemplo, cómo en la proforma cuatrianual, frente a lo que nos dicen que va a incrementar la producción petrolera en grandes números, ahí sólo se menciona un 8% de aumento de producción petrolera, cuando en estos primeros meses ha caído casi en 16 mil barriles la producción local. Entonces, ese es yo creo que el mayor problema, y le digo, incluso quienes están cercanos al propio ministro, no entienden qué pasó en esta proforma. Entonces, no sé si es quizás porque estamos a puertas de un acuerdo con el FMI, y el FMI requirió que hayan números no tan positivos para los próximos cuatro años, no lo sé. Pero, como le digo, esa proforma se va a aprobar, más allá de que tenga o no tenga los votos, y más bien yo creo que donde vamos a ver la visión del gobierno va a ser en la proforma en 2022. Ahí sí espero que haya una, se plasme los objetivos. Más allá, y esto hay que reconocer también, de que las proformas no dejan de ser a veces saludos a la bandera. Eso ha pasado en los últimos gobiernos, le creo que le va a pasar a este. No creo que es culpa de los gobiernos, creo que a veces es culpa de que nos gusta un poema muy bonito, muy bien hecho, y en la práctica no se puede llegar a ese poema. Entonces, entendiendo eso, igual es importante conocer cómo es la proforma, porque se establecen muchos presupuestos de entidades públicas. Pero ahí, en el 2022, vamos a entender un poco cómo va a estar la visión del gobierno para futuro, que creo que es la gran expectativa de los ecuatorianos. Y luego, sobre eso, ya veremos cómo van las leyes tributarias, económicas, el tema laboral que pueda acompañar esa visión. Buenísimo, asambleísta Esteban Torres. La segunda pregunta, para culminar mi intervención, es específicamente el tema de lo que se ha visto en la Asamblea Nacional. Primero, que la imagen de la Asamblea comienza a caer en picada por todos los escándalos públicos de la corrupción de ciertas bancadas. ¿Qué hacer para mejorar esa imagen desde el punto de vista de que existen algunos y serios pronunciamientos legales con respecto a la intervención de los asambleistas para el tema de los puestos públicos? Bueno, lo primero, a mí también me gusta la historia política ecuatoriana. Nunca un parlamento ha tenido tan buena imagen, más aún cuando entra en colisión con un gobierno. No llega, por supuesto, no habían llegado a estos niveles tan bajos que tuvo la Asamblea anterior, pero la Asamblea es un lugar de debate, de pelea política. Entonces, hay que entender un poco qué está pasando ahí y cómo muchos de los temas que saltan a veces no responden a la realidad, sino a precisas políticas. Pero en los casos que sí se han conocido de corrupción, y me refiero específicamente al de la vicepresidenta Avesa Jiménez, en donde ya no es una prueba, sino que son dos y tres pruebas de lo que ha sucedido. En la reforma que hicimos en el periodo anterior a la ley orgánica, a la función legislativa, hay los mecanismos ya inmediatos para que haya investigación, defensa y sanción, si es del caso. Entonces, yo creo que en los casos conocidos tiene que activarse eso, porque la única manera en la que la Asamblea puede salvar un poco los platos es separando a manzanas podridas de forma inmediata y siendo muy duros en esos casos. Antes era más complicado, había que esperar una resolución del Pleno para constituir una comisión tripartita, multipartidista, luego tenía que activarse el trabajo. Hoy está, el Comité de Ética es una entidad que la trajimos un poco de la legislatura chilena y que está habilitado para tratar este tipo de casos y sancionarlos lo antes posible. Ahora bien, también hay que separar los casos de pruebas más contundentes de corrupción frente a temas de amarillismo legislativo, que vende mucho. A la gente siempre le gusta hablar más de los legisladores, a los medios de comunicación, a una gran mayoría también. Pero vean, por ejemplo, lo que está pasando en el caso de las glosas. En el caso de las glosas, usted tiene ciertos asambleístas que habían sido funcionarios en el pasado y que tienen procesos de determinación en tema de glosas. ¿Qué es una glosa? Una glosa no es algo final. Una glosa, incluso cuando sale de la Contraloría, puede ser susceptible de ser apelada en sede administrativa, en el contencioso administrativo. Entonces, cuando muchos dicen, porque hay, no sé si 28 o 38 que tienen glosas, son los corruptos o quieren ser separados, están absolutamente equivocados. Y por eso se tiene que respetar. Yo creo que casos en donde no hay, donde la presunción de inocencia de las personas ya está completamente destruida y otras donde son procesos normales. ¿Para qué quieren, por ejemplo, los expedientes? ¿Para qué quiere la asamblea que le entreguen los expedientes de la Contraloría? Si no puede hacer absolutamente nada. No son procesos terminados. Más allá de para decir tal o cual tiene algún problema, no se puede hacer absolutamente nada. Los procesos tienen que continuar. Entonces, yo sí creo que hay que separar los casos reales y que afectan la asamblea y también de la lógica del enfrentamiento que siempre se da y se seguirá dando en la asamblea y en cualquier otro parlamento. Pero vean, hasta en el parlamento de Japón se dan de quiños, de golpes. Entonces, aquí no estamos ya en eso. Ya no hay ni ceniceros en la asamblea. Así que hay que, hay que un poco avanzar. Buenísimo, asambleísta. Muchísimas gracias. Le doy paso a Javier Segarra, que tiene más preguntas por usted. Adelante, Javier. Gracias, gracias. Gracias, Jaime. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Qué gusto. Un gusto verlo. Doctor, pero un ciudadano no puede ser el candidato asambleísta si está aglosado, o me equivoco, desde el punto de vista jurídico. No, sí puede. Sí puede. Lo único, uno no puede ser candidato si tiene una sentencia en firme condenatoria y si no puede ser candidato. Pero con procesos administrativos de determinación es que no hay ningún tipo de responsabilidad final. Eso es lo que a veces no entendemos. Y además, ¿qué ha pasado en el pasado? Cuidado, creamos que las glosas son edictos del Papa. Hay mucha persecución también a ciertos funcionarios por parte de quienes eran contralores en el pasado. Cuidado, cuidado. Yo no estoy precisamente en esa lista, y por eso se ha sorprendido de que no pida sangre. Pero es que hay que ser también en estos temas jurídicamente pertinentes. Entonces, una glosa tiene un camino largo. En muchas glosas incluso usted puede pagar una glosa y desaparece. No existió jamás una responsabilidad. Entonces, y por supuesto no, si hay indicios incluso, y a veces se deriva hasta fiscalía. Pues yo sí creo que en este tema hay que ser cautos. Yo saludo que se conocen los nombres, los cargos que tuvieron en el pasado, incluso los montos. Pero ya es muy distinto pedir expedientes, documentos. No se puede hacer además absolutamente nada en la asamblea. No es que la asamblea puede decir, bueno, meta preso a alguien. No, señor, le van a decir, esto tiene un proceso que continuar. E incluso cuando sale de contraloría, como le he dicho, tienen todo el derecho de poner recursos administrativos en el contencioso. Entonces, creo que en ese tema sí hay que ser cautos y saber que son distintos a otros casos, como el del asambleísta Jiménez, en donde hay una producción y venta de puestos evidente, hasta con transferencias bancarias, por favor. Pero, así que, por eso le digo, separemos tus casos y, bueno, veamos qué pasa en la asamblea. Yo creo que la asamblea también da mucha papaya, es cierto. Pero también hay unos ataques de extremos que van a minar o quieren minar un poco la incidencia legislativa en la actividad diaria legislativa. Ahora, en el tema de esta propuesta de consulta popular, de buscar, no sé, una mayor agilidad o mayor eficiencia, perdón, en la función legislativa, ¿qué hacemos realmente con la CEA? Porque si queremos bicameralidad, usted ya lo ha explicado. Si queremos reducir, usted ya lo ha explicado. ¿Qué hacemos entonces para tener una cámara o una asamblea más eficiente, más transparente, más idónea para los ecuatorianos? Bueno, un poco no quitar la lupa de la asamblea, porque si también la gente no sabe lo que se está haciendo ahí, se hacen cosas malas y a veces se hacen las cosas buenas. El tema de la bicameralidad, como le digo, no deja de ser una mera expectativa, porque yo le veo tan complicado en el camino y es llevarlo a la práctica. Primero, usted tiene que desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana, porque ahí están varias de las funciones que podrían estar en un Senado. A mí, ¿cómo no me gustaría? Vea usted lo que pasa en el Senado norteamericano. La elección de los jueces de la Corte Suprema la nomina el presidente y pasa por una confirmación en el Senado. Y los ciudadanos ven en la televisión cómo piensa ese juez, qué ha hecho ese juez en el pasado, cómo va a pensar a futuro. Eso no tenemos en el país. La propia designación de los jueces de la Corte Constitucional tiene a veces un secretismo que uno no sabe qué intereses se juegan por ahí. Entonces, por ejemplo, si todo eso tuviéramos en una doble cámara, creo que sería positivo. Pero para llegar allá tenemos primero que hacer una consulta popular o hacer los cambios en la Asamblea, porque la Corte Constitucional ha sido muy clara en que modificar la estructura del Estado tiene que pasar necesariamente por la Asamblea Nacional. eliminar el Consejo de Participación. Acuérdense que en el anterior pasado no hubo los votos. No es que hubo un informe. No hubo los votos para eliminar el Consejo de Participación. Lo mismo puede pasar ahora. Entonces, hasta que lleguemos a esa figura, creo que nos toca un poco ver cómo construimos con lo que tenemos ahora, con las deficiencias, con las ventajas de lo que tenemos ahora, nos guste o no nos guste. Pero sobre todo entendiendo, entendiendo una cosa, el mandato del pueblo ecuatoriano. El mandato del pueblo ecuatoriano en primera vuelta fue tener una Asamblea así. O sea, podemos ser anticorreístas, pero los correístas tienen sus votos. Tienen 49 diputados y un bloque importantísimo. Podemos no estar de acuerdo con Pachacuti. Pachacuti tuvo un candidato muy potente y un bloque potente ahora. Entonces, hay que construir sobre lo que hay. Hay que bajar los pies a la tierra y saber que cualquier tema mal planificado puede ser más bien un boomerang para el que lo propone. Doctor, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Que tenga una buena mañana. Gracias a usted. Luz, cordial. Este es un entorno, asambleísta. Vamos a hacer aquí...